¡Bendiciones! Bienvenidos una vez más a Mujeres Libres Podcast. Como siempre es para nosotros un gozo, una alegría poder estar en contacto con ustedes. Gracias por el apoyo, gracias porque siempre se conectan, por ver el material que hacemos, por acobijarlo con tanto amor, con tanto cariño, yo creo que esa es nuestra mayor recompensa. Gracias por estar una vez más con nosotros, así que te estamos dando un tiempito para que busques a tu familia, para que busques a esas mujeres y no solamente esas mujeres, ustedes lo saben muy bien, que esto es un material para toda la familia, dedicada por supuesto a la mujer, pero sé que puede ser de provecho para todos, porque todos de alguna manera u otra pasamos esas mismas situaciones, solamente que las vivimos de manera distinta, la mujer al caballero, pero hay elementos generales que nos pueden ayudar y ser de mucha bendición. Pero antes no se olviden los pasos que deben seguir para ayudarnos. Y uno de los pasos es darle me gusta a este video, dejar sus comentarios en todo lo largo de la transmisión y después de la transmisión, compartir el material en sus redes sociales y suscribirse a nuestro canal. Por favor, compartan el canal con otras personas. Gracias al Señor estamos creciendo, pero necesitamos crecer mucho más. Queremos llegar este mismo año antes que cierre a mil personas allí suscritas a nuestro canal. Llevamos ahí en esa carrera, pero queremos lograr el objetivo. Así que recuerden apoyarnos. Y bueno, ya no vamos a esperar más para comenzar el tema de hoy. Estamos muy contentos porque tenemos invitadas, pero ¿qué vamos a hablar hoy madre? Bueno, vamos a hablar de esa mujer que es viuda y de cómo enfrentó esa viudez. ¿Cuáles fueron las herramientas que ella tuvo que utilizar o apelar a esas herramientas para poder pasar este proceso? Así es. O sobrevivir en medio del proceso, porque de verdad que es duro, vamos a verlo desde ese punto de vista, aunque nosotras no hemos pasado por allí, pero como intentar ponernos el zapato de ellas, aunque no lo vamos a lograr en la totalidad. Pero sí verlo desde esa perspectiva para poder nosotros abordar este tema que es tan importante y que es tan vital. Y en muchas ocasiones ni siquiera se toma en cuenta. Hay mujeres, hay partes donde hoy iglesias, vamos a hablar de las iglesias, como es nuestra vida diaria o nuestra experiencia diaria, y que hay muchas viudas, pero que no las tomamos en cuenta. Entonces su proceso a veces no lo tomamos en cuenta. Cuando el Señor en su palabra toma su momento para hablar de eso, de la viudez y de cómo deben ser atendidas las viudas. Así es. Y como las tomamos en cuenta y cómo las protege a las viudas y a los huérfanos. Así es. Y el Señor tiene una protección muy especial. Una porción especial. Entonces nosotros como mi hija Franvia y yo como verdad, Francisca de Salles, estamos aquí al frente de ustedes. Entonces hoy queremos compartir el poder del testimonio porque no hay nada más o mayor que puede hablarnos a nuestra vida que un testimonio. Porque es una experiencia de vida que se lleva a compartir con otros para que lo podamos ver desde ese punto de vista, de ese ángulo, cómo podemos enfrentar y qué herramientas ellas pudieron utilizar para que esas herramientas sean de bendición para nosotros. Así es. Por eso les presentamos a nuestras invitadas de hoy que nos van a hablar bajo el poder del testimonio. Y es nuestra Fabiola Vergara, querida hermana Guerrera, una de nuestras servidoras y líderes de la casa. Tenemos también a Odalis Ponce, también una de las servidoras y líderes de la casa. Y hoy van a tener esta bendición de hablarnos desde su testimonio, desde sus vidas, para una herramienta para cada mujer que puede estar pasando por este proceso. O si tú estas años puedes ayudar a otros por medio de esto, a mujeres que están pasando también por ese proceso. ¡Bienvenidas! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se siente? Muchas gracias, muy bien. Primeramente, dándole gloria al Señor por esta invitación, por ser parte de Mujeres Libres, que ha sido de edificación para todas nosotras. Es un espacio donde hemos crecido todas en cada programa que vemos, en cada espacio que tenemos los marcos. Amén. Así es, pues yo igualmente muy agradecida con Dios, bendigo su vida, mi querida pastora, Frandia, mi hermana, amiga y colega en esta situación, Odalis. Y bueno, es nuestra intención en este tiempo pues dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, que sea pues de efecto positivo para muchas mujeres que, sobre todo en la actualidad, han presenciado este efecto tan fuerte como es quedar en el estado de viudez. Sí, señor. Y que... No, no. Quería aportar algo antes que se me vaya la idea. Mira, este programa es como diferente o este compartir con ustedes. Sí. Porque yo puedo hablar desde el punto de vista de haber visto a una viuda como mi mamá. Exacto. Pero una viuda ya avanzada de edad. Y que... Con hijos grandes. Con hijos grandes, con nietos, con mis nietos ya. Exacto. Y que vio a su esposo, bueno, pasar por un proceso de ancianidad y que llegó el momento de que él se fuera con el señor en una enfermedad natural. Natural. Claro. No fue un impacto. Ajá. Un momento que... Un de repente. Un de repente él lo vio, ella lo vio bien en este momento y a las horas ya no lo tenía. Eso no fue el caso. Yo lo puedo testificar, pero ustedes... Justamente. Me lo van a testificar desde otro punto de vista muy impactante y muy drástico, ¿verdad? Así es. Así es. Como en el caso particularmente. En la mañana despierto y me iba a hacer unos exámenes de rutina. Recuerdo con mamá. Y bueno, me despedí de mi esposo con un abrazo. Un hombre súper cariñoso, detallista. Y recuerdo tal cual hoy porque justo mañana se cumplen siete años de la terrible tragedia. Y entonces me despedí con ese abrazo fuerte, cálido. Y me dijo, mi reina, cómprate el tinte que quieras. Ahorita no tengo efectivo, pero luego le pagó a tu mamá. Y bueno, yo fui, caminamos por ese centro, buscamos aquellos tintigos. Nos fue todo emocionante y esa fue la despedida. Cómprate lo que necesites, que tu mamá cuadre y ahora nosotros cuadramos con ella. Y saber que en la noche, más o menos como a las nueve de la noche, cuando ya lo estaba esperando, o hubo un impacto terrible y en lo segundo de mi corazón pude imaginar que era un balón del niño. Para ese entonces nacer tenía cuatro años de edad, mi hijo menor. Y yo dije, wow, entró y aflotó un balón. Pero en lo mismo, el Señor me hace detenerme en mi cuarto y contar de manera rápida en segundos diez, nueve, ocho, siete, hasta llegar a cero. Fabiana, mi hijo mayor, estaba en su cuartico dormida y yo agarro a nacer por la manita y nos vamos corriendo. Y yo oía gritos que la gente decía, Fabiola, Fabiola. Y yo ya sabía en el interno que algo estaba aconteciendo muy fuerte, que no estaban bien las cosas. Abro el protector para salir al estacionamiento y la mayor sorpresa, algo inesperado, porque uno nunca se imagina qué le va a pasar a uno. Uno siempre oye y cree que es un vecino, que es cualquier otra persona, pero jamás que va a ser para mí, que va a ser. El momento va a llegar a ti. Y wow, cuando yo salgo, veo a mi esposo ya con sus ojitos dilatados. Él trataba como de mantener la cara firme donde ya estaba mi rostro, pero sus ojos estaban dilatados. Y yo le decía, vamos que si puede. Y clamaba misericordia al Señor. En esa, el portón estaba abierto únicamente porque él sube la camioneta y ya entra, ¿verdad? Porque fue un sicariato. En mi caso fue muerte planificada para mi esposo. Yo salgo corriendo al medio de la calle, dejo al niño allí y salgo corriendo y me tiro, que es impresionante la fuerza, lo sobrenatural que el Señor te puede dar. Ya yo tenía para aquel entonces dos años en el evangelio para la gloria y la honra de Dios. Y me he lanzado en aquel piso y he levantado mis brazos y he gritado, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, mis hermanos, mis hermanas, el que tiene la posibilidad de ver este especial, el Señor tuvo una gran compasión de esta mujer. Hasta la fecha hoy puedo levantar banderas de victoria diciendo que sobre mí, sobre mi casa, ha venido una misericordia, una bondad, una fidelidad del Señor, que es, bueno, pues tan grande, tan grande que no abarcaría en una cantidad especial poder comentarles acerca de eso. Les cuento que hubo de manera drástica, como decía la pastora, un cambio de escenario. ¿Qué pasa? Que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados para todo tipo de cambio de escenario y a veces nos cuesta muchísimo. A veces tú te adaptas a tener un escenario cómodo y cuando medio se te mueve una de las cosas de la escenografía, toda tu vida cambia. Aquí el cambio de escenario fue totalmente fuerte porque de la noche a la mañana un hombre sano totalmente, un hombre fuerte totalmente, un hombre que se despide bien y de repente un impacto de una bala en su cabeza, pues le permite tres, cuatro días para el propósito que el Señor tenía para él, ¿verdad? Que era darle la salvación y eso le doy la gloria a mi Dios por eso también. Y bueno, cambió toda la escenografía. Ya Fabiola deja de estar en su casa matrimonial para venirse a Palo Negro y volver a la casa de sus padres. Ya la utilería no era lo mismo. Mi cama, donde yo dormía, ya ahí no era donde yo dormía. Ya vine a dormir nuevamente en la cama que estaba durmiendo cuando salí. Estaba soltera. Soltera, soltera. O sea, los personajes variaron. No es como cuando cambia el escenario pero siguen los mismos personajes. Había ausencia de personajes. Cambia porque cuando ya tú volteas una carencia. O sea, cuando tú volteas, wow, ya no tienes a esa persona con la que estás acostumbrada, a pesar de que él era un hombre inconverso, pero un hombre que tenía valores, principio cariñosos. Era hermoso. Era mi esposo, demasiado hermoso. ¿Y qué le pasa a la mujer cuando está casada? Siente protección, siente seguridad. Tú sientes un resguardo. Es el diseño perfecto de Dios. Es el diseño perfecto. Le está faltando algo. Le está faltando algo. Le está faltando algo. Todo cambió. Todo cambió. Yo me sentía que estaba como en el paraíso de las princesas y de repente aquel paraíso se viene completo. Como un desierto. Se deriva totalmente. Pero el Señor en su sabiduría, porque el Señor no se equivoca en nada. En ese tiempo, hace siete años, se tenía acá en Metaña un plan vacacional y el lema era fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Jamás me imaginé que repetir y estudiar esas lecciones tantas veces, tantas veces para ese plan vacacional que no pude estar sino en el cierre de los últimos minutos, fuera a ser tanto efecto en mi vida y en la de mi familia. Era que el Señor ya me había dado las herramientas. Me dio tres armas. Me dio la palabra de Dios. Aquí está. La oración y la congregación. Tres herramientas que a mí me las entregó el Señor en mis manos. ¿Qué pasó cuando vino todo ese acontecimiento? Empezó a hacer efecto porque lo único que hace efecto para transformar la vida en medio de la alegría, en medio del dolor, es la palabra de Dios. Entonces, ese, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo recuerdo que yo iba con mi hermano agarradito la mano que era el que me acompañaba día y noche y estábamos en esa puerta de terapia intensiva y él me decía, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así mismo entré a despedir a mi esposo y ese poder de la fuerza de Dios, hermano, me mantuvo en pieza. En otras instancias yo hubiese estado desmayada, desbastada, me hubiesen tenido que cargar. Yo normalmente en tiempos cuando era adolescente hasta un soplido me desmayaba y hasta el último instante lo pude despedir, fortalecida en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Cada promesa que yo había escuchado, que yo había leído, que yo había escuchado en cada predicación venía a mi mente y eso daba un efecto de fuerza, un efecto de transformación que me hizo avanzar. No te voy a decir, este, no, no llores, no, hay que llorar, hay que llorar, hay que llorar, hay que, el Señor nos hizo con emociones, naturales, naturales. Manchita, yo conversaba en estos días con una hermana aquí en nuestra congregación, un día de madrugada chateaba con ella y me decía, este, wow, Fabiola, lloro, lloro, lloro. Y yo le decía, ama de hermana, drena todo lo que puedas drenar. Yo en las madrugadas, yo sentía algo como que si mi almohada se llenaba, se empapaba, como estaba así, hablando con el Señor en la almohadita. Yo sentía que las lágrimas como que me entraban en la cantidad de lágrimas que botaba. Y yo decía, es necesario, porque ya era el tiempo cuando mi mamá se rendía, que era la que me hicimos, el acompañamiento atrás. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, venía mi papá con aquel apoyo, venía mi hermano con palabras frescas, propicias, en aquel escudo apoyándome. Cuando ellos ya están sancionados, los vencían, era cuando a mí me llegaba el tiempo de estimar. ¿De qué te encontrabas? De ese momento con el padre, tal vez sola. Y allí yo me derramaba en llantos y entendí algo, yo estaba para ese momento como maestra de la escuela dominical, recuerdo. Y qué fácil era decir, como dice Fran, una cosa es la teoría, una cosa es la práctica. Qué fácil era decir. Y hablamos de la soberanía. El Señor es soberano porque hizo el cielo y hizo la tierra. Les puedo decir que hasta ese momento entendí yo lo que era el verdadero concepto de Dios soberano. Y dije, Señor, ¿qué te puedo contender? Tú eres soberano, tú das soplo de vida y quitar soplo de vida. ¿Qué puedo hacer yo más? Eso es sujetarme a tu voluntad. Y eso me fue ayudando en medio de mi proceso, en medio de ver todo diferente, en medio de estar en ese túnel negro que tú hoy estás sintiendo, por donde tú estás atravesando, porque siento la empatía si puedo ponerme en tus zapatos. Eso fuerte que siente, como decía la pastorada, que te arranca en la carne y que te duele. Bueno, eso, eso tan fuerte, tan fuerte, que tú estás sintiendo hoy, yo en aquel momento decía, Señor, tú me llevarás a puertos de paz. Tú me llevarás a puertos de paz. Y empecé a creerle al Señor y a creer que la palabra es viva y es eficaz. Y que yo puedo divariar, puedo fallar, pero Dios no falla, Dios no se equivoca. Y venían las promesas. Él permanece para siempre. Para siempre. Es firme. Es firme. Y entonces venían a mí, Dios no le da a nadie ninguna carga que no pueda soportar. Y entonces yo estaba en medio de mi llanto y decía, Señor, antes de que me formaras en el vientre de mi madre, ¿ya tú sabías cuál era mi historia? ¿Ya tú sabías que yo iba a quedar sin duda? Ya lo había escrito. Entonces decía yo, entonces entiendo, Señor, es que yo puedo. Entonces entiendo, Señor, que me formaste para esto. Entonces entiendo, Señor, que sí voy a joder caminar. Es tremendo llegar. A concebir eso. A llegar a esa conclusión tan profunda. Yo la escucho y entonces uno se la revuelve de todo el estómago porque uno le dice, wow, hay que tener guaramo como decimos aquí en nuestro país. Es una expresión para decir que hay que tener valentía sin fuerza para hacerlo. Y que tú digas eso, que uno dice, wow, es que de verdad, estar es solamente el poder sobrenatural del Señor. ¿Y qué pasaba, Francia? ¿Por qué ese guaramo? Porque yo le pedía al Señor entendimiento, revelación y sabiduría y llegaba la respuesta del Señor. Yo decía, Señor, que promesas tan sencillas, hermanas, como las que uno oye y las repetimos muchas veces. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. La respuesta era tan light y resulte cuando nos toca y dice, Señor, tengo que recibir esta voluntad de tu parte. Es tu voluntad. Es tu voluntad. Y de verdad es perfecta, pero estoy sufriendo. Exacto. Perdí algo que, o sea, perdí algo que es perfecto. De verdad esto es buena para mí. Sí, siento que perdí algo que era mi misma carne. O sea, tú me dividiste porque cuando uno se une en un matrimonio somos una sola carne. Quiere decir que cuando falta mi otra parte, me dividen, me parten. Entonces es doloroso. Sí, díame mi caso a los 24 años, ¿verdad? Yo viví muy joven, yo viví a los 24 años y aparte no solamente que pierdo a mi esposo, quedo en la condición física de que tengo hematomas de la cintura para abajo y con tres meses de embarazo. Wow. Todas esas emociones estaban allí. Yo, de verdad, en el momento que tenemos el accidente y a los 4 días mi esposo fallece. O sea, en la... ¿Cuatro días? Sí, mira. A los cuatro días. Exactamente, yo hoy me paro, ¿verdad? Como decía mi hermana Fabiola, tú una mañana te paras, estás muy bien, estás planificando ya el nacimiento de tu hijo, ¿verdad? Por lo que tú fui tu hijo. Tenemos demasiados planes, planes, ¿verdad? Que ambos estamos construyendo y ya a la semana siguiente ya todo cambió. Se derrumbó. O sea, entonces, y yo no estaba firmada en el Señor para ese momento. Fue algo muy duro porque yo me preguntaba por qué, lloraba horriblemente. Hubo un tiempo que ni siquiera podía hablar de la pérdida de mi esposo. Yo tuve que acudir a especialistas, personas que me ayudaran porque ciertamente ahorita la normalidad, bueno, pero yo te veo que tú eres una mujer que está ahí en el ministerio y uno sonriendo. Pero es un proceso, como decía, como estábamos hablando anteriormente. Hay que vivirlo. Este es el momento que estoy ahorita, pero para llegar acá, el Señor tuvo que... Hubo un camino, un proceso. Hubo un proceso. Un proceso. Un proceso en que el primero no estaba firmada en el Señor. Exactamente. Para mí, yo en aquel momento, yo, bueno, si hay un Dios, ¿cómo es posible que yo, tan joven, que yo tengo todo y voy a perder a mi esposo tan joven? Estoy embarazada. Había muchas emociones que estaban pasando, me estaba pasando en ese momento. Y yo, yo ciertamente, yo sí tuve que acudir a especialistas para que, para yo poder pasar, yo no podía hablar. Yo no, 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 yo tuve que recoger todo lo que era de mi esposo, yo no podía hablar. Mi suegra, es una mujer del Señor, mi suegra oraba, oraba por mí, es una mujer que, yo le agradezco por ser una mujer que se mantuvo fuerte, siempre hablando de las palabras, pero yo en ese momento yo no... Nada que... No, no. Nada que yo, no quería hablar y no entendía nada. No entendía nada. No entendía nada. De paso que, ah, me vas, me estás hablando de Dios, pero, oh Dios, que me estás quitando. Que me quitó mi esposo. Que me estás quitando. Podría haber pensado. Exacto. No, y lo pensé el pastor, hasta lo pensé, porque, o sea, no podemos engañar al Señor. Exactamente. Pero el ver todo ese camino hasta ahora, o sea, tuve un proceso, fíjense que yo tuve, duré dos años para poder caminar. Yo, mi pronóstico era que, de paso, que la bebé iba a tener problemas porque tuve que atravesar dos cirugías en el proceso de embarazo. Fue un milagro. Exactamente, un milagro. Fue un milagro. Y los doctores decían que de repente yo mi pierna izquierda fue ni siquiera fracturada, fue partida totalmente. Me intibia mi perona y fue partida y tuve que colocarme unos aparatos que la gente a veces me dice, ¿en serio? Sí, pero eso es lo que el Señor después con el tiempo de su misericordia, Él hizo conmigo. Él hizo conmigo y no solamente después, con los años, pues fueron siete años que yo tuve que transcurrir con mi hija sola y cometiendo errores. Porque, hermana, ciertamente lo primero que uno tiene que de verdad reconocer es que hay un Dios que es soberano. Abrir tu corazón y dejar que ese Señor llene cada espacio. Él fue el único que en esos siete años yo intentaba mil cosas. Me iba a terapia, me juntaba con amigas y que a divertirme para tratar, dejar atrás la tragedia. Como evadir tu realidad. Para evitar la tragedia, escondido. Y aparte toda esa vida de que, ah, perdí a mi esposo en la parte. Intentaba, después de los dos años que pude otra vez caminar, porque esos primeros dos años fueron pérdidas, pérdidas. Para poder sustentar el embarazo que estaba en proceso, volver a operarme en mi pierna, sacarme unos aparatos para poder insertarme. Porque no tenía deboquia. O sea, porque a veces sí que eres fuerte, sí, pero es que a veces no te toca a otros. Tienes que ser fuerte. Exacto. O sea, tuve que ser fuerte. Podemos ver aquí entre la experiencia de Odalis y mi experiencia, este, ya yo sobre la roca con Cristo, como pude agarrarme y decir, tengo la fuente. No puedo estar brincando para cualquier otra rama, como le tocó a Odalis, me voy con mis compañeras, no. Este, mi experiencia fue agarrarme de la fuente y decir, señor, dame de beber, dame de beber, necesito de ese manantial para avanzar. Porque ya yo veía la carencia de mi esposo, ¿verdad? Y yo veía a mis hijos, un niño hermoso, y yo decía, señor, yo no puedo dejarlos a ellos a un lado y yo sumergirme en la tristeza y el dolor porque ser egoísta. Entonces estaban como los dos caminos, pastora, el camino de agárrate de la fuente verdaderamente o dejas que el señor reprenda al diablo, que Satanás te zarandella, que contigo como quiere, que yo le diera espacio a la depresión, a la tristeza. Que sucumbieras ante la tristeza. Y que hice yo para la gloria. Y que mis hijos fueron afectados. Afectados. O asuntamente por eso. Y para poder avanzar, este, ¿qué tuve que hacer? Este, para caminar en libertad, ser yo hoy una mujer libre en Cristo y que mis hijos avanzaran en la libertad de Cristo, ponerme de rodillas con ellos y perdonar. Porque estábamos sin caliente, yo tenía que perdonar. Sino que alguien es responsable de lo que estamos viviendo. Y no podías como, como, como ministrar o cultivar eso que estaba en el corazón de tus hijos porque sí se alberga. Sí. Vamos a estar claro. Ves. Porque es un cuestionamiento. Es un cuestionamiento porque esa gente es mala, es macabra, merecen la muerte. O sea, son muchas ideas que se vienen a tu mente. Que se vienen a tu mente. Y que un niño no puede manejar. No puede manejar. Y yo veía, este, Fabiana con nueve años, vuelvo y repito, estábamos en un proceso de plan vacacional y muchos que me están viendo pueden recordar que ella decía, vamos a Betania, casa de refugio. Y cuando ella entraba por la puerta, ella sentía que era el lugar más especial que Dios le podía brindar. Y no dejaba de danzar. Y de toasis. Exacto. Y no dejaba de danzar, no dejaba de danzar. Era, era aquí donde pudimos tener ese refugio. Esa fortaleza. Esa fuerza. Esa fortaleza. Este, sin duda alguna, fue decidirme a caminar sobre lo sobrenatural. Ya yo dejé, me determiné y dije, esta situación es muy ruda. Yo me determino a caminar sobre las aguas. Sí. Y en miro para atrás me hundo. Sí. Claro. Era avanzar, avanzar. Agarrar a mis dos hijos. Yo recuerdo que de hecho, cuando pasó el tiempo y Erwin y Francia nos tomaron una fotografía, Francia, con la camisa de cuadro, que te pude comentar un poquito de esto, que me dijeron, y yo levanté esas manos, había una libertad estrenada, porque ya había sanado el Señor. Y yo dije, me determino a avanzar, pero avanzar en el perdón también, porque de repente era como decía Odali, guau, pude hasta haber peleado con el Señor y el Señor, pero ¿por qué? Entonces debe haber un perdón. Mírale con el Señor, pero ¿por qué reconsiste? No, ya, pero mira. Oye, ¿cómo fue esa experiencia de que tú, al momento de la tragedia, tú no tenías al Señor? No. Y que censurabas al Señor por lo que te había pasado. Evadiste, es una realidad. Quisiste como tapar esa situación con otras cosas que son pasajeras, no son eternas, como el Señor, que el Señor es el mundo que llena los espacios. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor tuyo? Sí, después de siete años, dar tumbo, porque ciertamente uno sin la orientación del Señor, del Espíritu Santo en tu vida, uno lo entiende que es así, uno comete muchos errores, comete muchos errores. Y no digo errores, es que de repente, ay no, que hice algo malo, lo robé y no. Sí, sí, sí. Pero sí errores de que, exacto, de que puede perjudicar a mi mujer, en la educación de mi hija. Bueno, ya cansada, como dice la canción, cansada del camino, derrotada, tuve que derrotarme, quedaba caer derrotada, pero al pie del maestro. Y eso fue algo, mire, eso fue algo que no es que tuve a una persona que me estuviera, como dice, evangelizando. Yo estaba, fue un, para ver, un 10 de enero. Había pasado una Navidad terrible. Y yo vengo con mi bebé para acá, y ya había escuchado Ondas en avance, había Ondas en avance que escuchaban en aquel momento que, tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Y yo no sé, como que, yo lo había escuchado muchas veces, pero esa vez la escuché y me he puesto a llorar. Y yo decía, pero señor, ¿por qué? O sea, yo decía, pero ¿por qué? Porque esta canción me publicó. Te extremis. Y yo, ay, Dios mío. Y este, vengo a la plaza con la niña y veo, porque digo, o sea, veo una carta que era ahí. Bueno, voy a, voy a, decía, el 12 de enero, este, iniciamos una actividad. Algo, como me, algo, no sé, era, usted no me va a creer, pero como que le iba a decir, ven, o sea, ven acá, esta acá. Y llegó y consiguió a la hermana Francisco, muchos lo conocen, la hermana Francisco está en la puerta. Y una, una, una familia, la hermana Sánchez y, este, una hermana que se llama Yavile, que ella ya partió con el señor. Y esta mujer es como que, si yo le, como que si, ellas me conocían toda la vida. O sea, ellas empezaron a interactuar conmigo, me empezaron a hablar del evangelio, me empezaron a, me dieron la bienvenida, porque si yo hubiese venido aquí, a este lugar, como pasa en Betania, o sea, como siempre ha pasado aquí en Betania. Solo eso, siempre ha pasado. Y estas mujeres me, este, me cobijan, o sea, en ese momento me empiezan a impartir palabras. Y yo empiezo a creer, yo, eh, porque a veces, eh, si nos hablan de la palabra, pero nosotros también tenemos que ser determinadas. Exacto. Determinadas en creer, en creerla, tomar la decisión. Y yo creo que, aún cuando yo no sabía todavía cómo era orar, o sea, ese término de orar, porque yo a veces en la noche decía yo, oye, yo necesito, yo quiero ser un ejemplo para mi hija, yo tengo esta, esta, esta pequeña, yo quiero que ella, este, sea esto, sea lo otro. Entonces, como que ahí estaba la respuesta. Ahí estaba la respuesta del señor, pues dice, mira, te voy a llevar. Cuando yo, pues, ahora te voy a llevar a este sitio. A Puerto Seguro. Te voy a llevar a este sitio. Y empezó ahí mi crecimiento. Y yo recibí una palabra de, de Coromoto Sánchez, no, es de una de esas que es la familia. Y ella me decía, Odali, el señor es, aunque usted es el que va a creer que es cliché este pasaje, pero el señor es tu pastor y nada te va a faltar. Y hay momentos en que la palabra. Y ahora, yo estaba, yo estaba en ese tiempo, yo estaba en ese tiempo que no tenía empleo. La niña ya iba a entrar a la parte, había salido de lo que era preescolar. Y toda mamá sabe que uno quiere tenerle, ¿verdad? Por lo menos las cositas necesarias para su hijo. Por supuesto. Y yo en ese momento, yo tuve que vender hermanas hasta perteneces a mi esposo para nosotros poder sobrevivir esos años. Son procesos fuertes, sí. Procesos muy fuertes. Yo tuve que despojarme a muchas cosas. Que yo entiendo, ya es como el tiempo entiendo del señor que él, también el señor me quería alastrar de muchas cosas que, que porque él me estaba preparando. Él ya, oh, yo puedo ver en mí que él hizo un instrumento nuevo. Él me quebrantó totalmente porque él iba a ser nuevo, porque él ya sabía el propósito que debía conmigo y conmigo. Él hizo una vasija nueva de mí. Exactamente. Entonces yo todo aquello que veo, todo ese escenario, ese proceso que fue lento, ¿no? No, es muy lento. Siete años sin el señor. Empiezo a caminar con el señor. No, es que de una vez yo, no, eso fue un proceso de aprendizaje. Escuchando a uno, escuchando a otro, congregando. Lo importante que es congregarse porque hay donde uno se alimenta, donde te fortaleces el uno con el otro. Porque no solamente familia, no solamente familia, yo también doy muchas gracias a lo que es mi madre y mi hermana. Yo tuve que, como digo, no, es la decisión de ir a trabajar desde la niña muy pequeña, tuve que ir a trabajar. Trabajar y a veces tiempo, horario fuerte. Y bueno, tuve a ellas, a mi madre y a mi hermana que siempre me han apoyado en todo. Pero también está esa familia que empecé a conocer ya con el señor. Que aunque no es mi sangre, también son mi familia. Son esos hermanos donde mi hija hoy dice... La sangre verdadera. Exacto, donde dice mi hija, puede decir mi tío, mi tío, mi tío, y yo desde pequeña le decía... Moja, que usted tiene muchos tíos en la calle. Usted tiene muchos tíos en la calle, son muchos peoros los que hacen. Entonces, que eso es muy cierto. Y es cuando nosotros decimos, volvemos otra vez a decir que Dios no se equivoca, que hay un propósito. Le comentaba yo a esta hermana que está atravesando por esta terrible situación. Decía, hay un propósito eterno que ha de cumplirse en ti y en tus hijos. Avanza, porque no estás sola. Posiblemente Odalia tuvo el pilar de su madre. Posiblemente yo tuve el pilar de mi madre. Tuve pilares fundamentales. Es muy posible que una de las que esté escuchando hoy no tenga su madre. Ajá, pero tienes al Dios poderoso. El Dios que suple. El Dios que llena. El Dios que te va a dar todo lo que necesite porque ahí está la promesa. El Señor es tu pastor. Nada te va a faltar. Y cuando dice nada, es nada. Es absolutamente nada porque dice, aunque padre y madre te dejare, aún con todo Dios te recogerá. ¿Cómo te va a recoger hoy? Desgastada como está. Con dolor, con clienteza, con vacío, con desolación. Sin tu esposo, terrenal. Pero hay algo maravilloso también que yo lo puse en práctica. Y me lo puso el Señor una mañana estando ya en mi apartamento. Esto es algo que una vez en un testimonio de un lunes tuve la oportunidad de dar. Y fue algo también maravilloso. Cuando alguien me dice, no, pero no tienes a tu esposo terrenal, pero tu esposo es Jesucristo. Y yo me apodere de eso y lo creí porque de repente te dice, tu esposo es Jesucristo. Ok, ok, en fin, no, es Jesucristo. Pero yo dije, wow. Pero vivieron en carne propia. Exacto. Yo dije, si con mi esposo terrenal, con mil debilidades, yo era una princesa, una reina. Imagínate ahora teniendo a Jesucristo de esposo. Y recuerdo que entre el llanto, entre las lágrimas, estaba solita. Me imagino que los niños estarían o con mis padres o con los sus tíos por parte de papá. Y me quedé. Y Dios me ha puesto esa iniciativa de abrir el apartamento y decirle, ya no eres nada más mi salvador, Jesús. Entra a mi apartamento. Siéntate en ese mueble y eres tú mi esposo. Quiero que tomes este lugar. Ven, pasea por tu cocina. Y yo sabía que el Señor me había dado todo eso, que Él era el dueño de todas esas cosas. Pero Dios me había puesto a creer que Él era mi esposo. Ponernos en ese lugar. En ese lugar de Jesús, mi hacedor y mi esposo. Y así fui caminando por todo mi apartamento. Como decía Panchita, eso lo tenemos que activar. Ella me decía ahorita, sabe, mira, hay que tocar, hay que ungir. Y bueno, ahorita me estoy acordando que en aquel momento, pastora, empecé a caminar por todo ese apartamento. Vente, esposo, miño, siéntate aquí. Esta es mi cama. Tú le viste en el lugar. Cocesión al Señor en tu casa. En mi casa. No era porque no tuviera el lugar, sino porque Dios es un Dios de orden. Entonces, si tú tenías a tu esposo, el Señor respeta cada una de las funciones. Él es nuestro todo. Pero ella tiene su esposo. Él es nuestro todo. Pero él tiene su mamá, tiene su mamá. Pero hay momentos en la vida que nosotros tenemos que apropiarnos de Dios y decirle intencionalmente, ¿verdad? Sí. Lo que tú dices. Yo a mí la puerta, como dice en el versículo. Siento que la puerta es la presencia del Señor. Siento que la puerta es la presencia del Señor. Él quiere que nosotros le abramos la puerta, que nosotros nos decidamos y le digamos. Porque él está ahí presente. Él siempre está ahí presente. Él estuvo cuando yo no lo aceptaba. Siento que la puerta es la presencia del Señor. Él siempre estuvo. Era yo la que en ese momento no aceptaba. Exacto. En el momento en que yo decido. Dice, Señor, estoy a tu actitud. Antes de ti me rindo. Yo no juego con la situación. Él empezó a llenar esos espacios. A sufrido. Empezó a quitar esa tristeza. Empezó incluso a direccionarme. Ya yo empecé a aprender a depender de él. Cosa que no lo hacía. Exacto. Y de hecho, yo quiero acotar algo muy importante. Porque, como ya dije, ustedes son unas viudas jóvenes. Fíjame, tú tenías 24 años cuando te haces viuda. Yo 40. Ella tenía 40, pero ella es una mujer súper joven todavía. Tú eres una mujer joven todavía. Y que podría decirse que algunas sienten un vacío y que necesitan un hombre para poder estar completas. ¿Verdad? Exactamente. Y buscan de repente ese refugio. No lo buscan en el Señor, sino que lo buscan en una persona físicamente hablando, un hombre. Entonces, ustedes asumieron ese llamado de parte de Dios. Así es. Tú oyendo la voz de Dios porque no lo tenías en tu corazón en el momento. Pero Fabiola que lo tenía asumiendo su posición de hija. Sabiendo que había un padre bueno y fiel que la tenía en sus manos. Dice que nosotros estamos esculpidas en las palmas de sus manos. Así es. Y entonces tomó la palabra. Y la palabra, fíjense lo que dice. Yo desde que leí esta porción, yo la asumí para mostrarles un panorama diferente a este tipo de mujeres como ustedes. A una mujer como Ada, que por el divorcio también es un tipo de muerte. Y yo creo que es peor porque ve a su viudo, vamos a decirle así, pasar con otras mujeres. Sí, exactamente. Y eso es un dolor muy profundo. Muy profundo. Pero que la palabra te hable y te diga y dice en... Me encanta Isaías 54. Todo tipo de mujer está allí. Así es. Y el Señor tiene una palabra para cada una de esas mujeres. Así es. Es maravilloso, ¿verdad? La palabra y dicen en Isaías 54, no tengas miedo. Así es. Nos está diciendo a todas. Porque de alguna manera enfrentamos situaciones, no solamente con la viudad, no solamente una situación de un hijo. Una enfermedad. Una enfermedad, que pase por la enfermedad por cuatro años. Y que estamos con el Señor. Exactamente. Tenemos miedo. Son emociones normales y naturales nuestras. Y dice, no tengas miedo porque no serás avergonzada. Mujer que nos está oyendo allí. Así es. No te desanimes. Así es. Hombre también. Porque hay hombres que están pasando por una viudez. Exacto. Y te puede poner este zapato y le calzas perfectamente. Y dice, porque no serás humillada o humillado. Humillado. Olvidarás la vergüenza de tu juventud. Fíjese. Ella podría haberse, dice, ¿verdad? Totalmente avergonzada por lo que estaba pasando. Sí, pero a veces solo porque había un delito. Un pecado moral. Un pecado moral. Incluso, ¿no? Uno siente vergüenza de uno mismo por su situación. Su situación. No tengo trabajo. No tengo que darle a mi hija. Mira, no tengo cómo cubrirle esos gastos, ¿verdad? Exacto. Ahora tengo que enfrentarme sola a una sociedad que me va a ver con lástima. O sea. Exacto. Entonces tú sientes vergüenza por eso. Y dice, y no recordarás la humillación de tu viudez. Así es. Dice el Señor. Porque tu creador es tu marido. Tu marido. Y algunas veces pensamos que cómo hacemos o cómo hacen ustedes para ser tan jóvenes para ser bonitas, porque ustedes son bellas, son hermosas. Así es. Ustedes tienen un corazón bellísimo. Tienen una candidez que se ve. Porque tienen una nobleza en su corazón que irradia en el rostro. Así es. Para estar jóvenes. Porque hay mujeres que no saben cómo estar solas. Entonces van cometiendo error tras error, ensayo tras ensayo. Y eso sí también se ve afectada. A esa viudez o a esa separación del divorcio le añaden el dolor de otro fracaso. Otro fracaso. Y otro fracaso. Y consecuencia. Y otro fracaso. Y traen a su hogar uno que supuestamente va medio a suplir esas necesidades de un papá para tus hijos. Y de repente al tiempito ya ese hombre no está. Otro también dolor para los hijos. Otro dolor añadido a ese dolor de sus hijos. Así es. ¿Ven? A ese vacío que queda nuevamente. Entonces viene otro. Otro fracaso. Porque no han tomado esta palabra. Dice porque tu creador es tu marido. Y a veces me preguntan a mí. Ay, pero ¿cómo hace fulana? Me lo han preguntado. Ay, ya no. Me lo han preguntado. ¿Cómo hace Fabiola? ¿Cómo hace Odario? ¿Cómo hace Ada? Para ellas sentirse plenas. Para estar así como mamá. Siendo su ministerio que es la iglesia. Y tener alegría y estar contenta y sin estar enfocada en que tienen que tener un hombre. Ellas no están negadas de repente a que en un momento dado el Señor les presente. Si es el Señor. Si es el Señor. Se lo van a entender. Yo le trabajo a mi rey. Si llega aquel príncipe. Pero yo me ocupo de trabajo. Pero tú tienes un hombre. No, yo te he dicho esto. Porque pastora, al apoderarse de esa promesa ya uno se siente pleno en el Señor. Está lleno. Entonces no hay ese vacío que existe en otras mujeres que dicen. Pero ¿cómo hace? Yo no puedo. Yo necesito un hombre. Y yo las escucho porque claro, le doy la palabra. Porque están completas. Y yo digo, wow. Yo me siento plena en mi rey. Ustedes están completas en Dios. Ustedes necesitan o quieren. No necesitan. Ustedes quieren porque ustedes necesitan al Señor. Así es. Pero ustedes quieren a un hombre completo. No que venga otra carencia. Exacto. O que ustedes sean muletas de un hombre nada más que porque ustedes quieren llenar un vacío. No que venga otra carencia. Y yo loco como no termina esto. Que no termine el capítulo. No se muestra porción. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Todopoderoso. Aleluya. O sea, el Señor no tiene el Señor. Y esto va para esas chicas y esos muchachos que así como ahora sus hijos son ya en la adolescencia. Ustedes puedan darle esta palabra para ellos y tomar, han tomado esta palabra para ellos. Para que ellos se sientan completos que no son huérfanos. Los hijos de ella no son huérfanos. Porque tienen a un todopoderoso que es su papá. Ellas no solamente han declarado que el Señor es su marido. El hacedor del universo. Así es. Sino que han tomado esa paternidad para no decir, pobrecito mi hijo. No tiene a su papá. Le falta una pata. Y está cojo. No. No le falta nada. Y quisiera acotar algo porque está buenísimo. Declaralo ahí, va. Como dice. Este momento. Porque está buenísimo. Estamos arreglados este momento. Porque nosotros habíamos hablado de que en una historia hablar de este tema es extenso. Sí. ¿Verdad? Y que queríamos no solamente hablar del impacto que tiene para ellas como mujeres. Sino el impacto que también tienen para sus hijos. Sí. Y como ellas también pudieron. Pudieron mirar. Y adelanté a sus hijos porque las dos son madres. Imagínate. O Dalis tenía su bebé en el diente. Ni siquiera su bebé pudo tener una noción de cómo era su papá. Ni siquiera su bebé pudo tener una noción de cómo era su bebé. Ni siquiera su bebé pudo tener una noción de cómo era su bebé. Entonces, Fabiola tenía a sus hijos pequeños en una edad donde tú quieres la protección de tu papá. Que necesita la protección de tu papá. Que va a llegar el momento de la adolescencia de esa chica. Cómo va a afirmar esa parte. Todo eso. Esa identidad cómo va a ser afirmada. Pero me gusta mucho que, yo digo, la palabra del señor es una cosa así. Entrevita. Entrevita. Tiene todo. Y uno dice que no, pero sí tiene todo. Y nosotros decíamos, ¿cómo podemos hacer la segunda parte? Es que aquí es que vamos a hacer la segunda parte. ¿Por qué? Porque ya tocamos esa mujer. Y yo quisiera que hiciéramos esa conclusión de, ese consejo que ustedes le dan a la mujer. Cómo abordar ese momento para ella, para la mujer. Pero no queremos que ustedes se pierdan el próximo episodio. Ya se lo voy, ya se lo estoy preparando. Porque vamos a continuar. Nosotros vamos a continuar. Usted va a verlo hasta aquí, pero usted la semana que viene va a verla a continuación. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos que darle herramientas. Ellas le van a dar herramientas en su experiencia. Cómo abordar esto con los hijos. Porque es un impacto doble. Es algo que tengo que tratar conmigo como mujer. Pero algo que ahora me toca tratar como un tercero. Porque no estoy sola. Entonces resulta que me toca, como hizo Dalí, sacar fuerzas donde no las haya. Para poder enfrentar ahora mis hijos. Pero hay mujeres que se quedaron allí, ¿verdad? En la fuerza para los hijos y ellas. Entonces, por eso queríamos tocar primero la mujer. Y yo creo que la clave está en lo que ellas decidieron al Señor. Decidieron decir, este lugar hay un vacío. Es una realidad. La realidad. Se está viviendo. Pero ahora este vacío, porque tú eres Dios todopoderoso. No sabemos lo que era todo. Efectivamente, porque yo digo, en una mente humana, no lo podemos comprender. Exacto. Pero solamente viéndolas a ellas decimos, si es una verdad, Dios es poderoso. Y les pusieron al Dios poderoso. Lo han vivido. Lo han vivido. En eso, estamos convencidas de que si lo hizo conmigo, lo hizo con Dalí, lo va a hacer conmigo. No, y hasta el día de hoy, amadas, hasta el día de hoy. Porque es que hay una persona de las palabras que yo la tomo siempre para mí, que hubiera yo desmayado. Siempre hubiera yo desmayado. Si no hubiera yo desmayado. Si no hubiera yo desmayado. La verdad. En esta tierra. Así es. Que él envía a sus ángeles, porque a veces queremos esperar algo sobre, más allá, ¿verdad? Como que algo así, que uno no ve. Sí, místico. Exacto. Pero no, el señor manda esos ángeles que, oye, de repente estoy en aprieto, y apareció, se abrió una puerta. Ese es un ángel. Ah, ese es un ángel. Y yo digo, yo no creo. No es ángel de alas. Exacto. Estoy desesperando. Se cumplen las palabras. El señor dice que mandaré ángeles a favor. Así es. Mandaré ángeles a que sirve a favor. Que te guarden. Que te guarden. Que no van a pretender guardar. Así es. Por eso, yo quisiera que en esta parte, porque tenemos que seguir abordando desde aquí, definitivamente. Desde el punto de vista. Porque como Dios Todopoderoso, ellas se han apropiado de Dios como su marido, pero también como Dios Poderoso, ahora ellas tienen que apropiar, ¿verdad? En esa parte de su historia que nos van a contar, apropiarse del señor como el padre ahora de sus hijos, no solamente el marido, el que los llena a ella, sino ahora el padre que puede llenar, ¿verdad? Porque en una situación como esta, está el vacío de una mujer, el hombre ocupa dos cosas en este factor, en esta situación. Está un hombre que es esposo, pero está un hombre que es padre. Entonces, hay dos necesidades en la familia. Dos roles importantes. Entonces, ellas ya han decidido, en esta parte de la historia, poner a Dios como su marido. Ese acto que hizo Fabiola, yo creo en esa forma, una forma audible, porque no es porque Dios no sepa qué va a ocupar y no le dirá Dios. Pero le espera eso de nosotros. Pero le espera eso de nosotros. Y también hay testigos espirituales, hermano, que estén alrededor. La ansiedad está al acecho, la depresión está al acecho, estás esperando que le demos la puerta. Y él necesita escuchar lo que dijo Fabiola en su casa. Necesitaba escuchar lo que Odalis hizo cuando vino. Cuando tomó esa decisión, no sabe cuánto demonio no tuvo oposición. Debería tomar la decisión para vener al servicio. Porque ya el Espíritu Santo había puesto. Cuando ya se quebrantó con esa canción, era el Espíritu poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad. La preparó. Y ellos no saben lo que va a suceder. Pero ellos saben el movimiento. Y dicen, no, está tosiendo tocada y no quiero. Y ella tuvo que hacer el acto de recibir al Señor en su corazón para que pudiera tomar ese lugar. Pero queremos ahora, antes de pasar a cómo ellas pueden enfrentar esto con los hijos. Porque tienen hijos hermosos, bellos, que sirven en la casa de Dios. Sirven en la casa de Dios. Yo sé que ha sido una lucha. No son perfectos, perfectos en todo. Pero son muchachos que están aquí poniendo en el corazón. Y eso van a mirar a los hijos. Un admirable. Y dicen, antes de pasar a eso, que es necesario, quisiera que les demos su consejo. Como han dicho mucho, pero como ese resumen, esa palabra que quisieran darle a cada mujer, en esa área del Señor como su esposo y de cómo ustedes enfrentan como mujer. Para concluir esta parte de esa fe. Que sin duda alguna, del Señor no escapa nada. Que el Señor es bueno, hermoso. Que el Señor hace extraordinarias cosas. Y que simplemente para cada quien tiene un propósito. Y este es el propósito que tenía para conmigo. Y utilizo eso. Dejarme en estado de bruder. Y bueno, es aquí un placer. Pero que sabemos que este luto, este dolor y esta tristeza, el Señor la cambió en una danza. En un gozo. En una alegría. En un poder levantar esas banderas. Banderas de guerra. Banderas de guerra. Y decir, wow, Señor. De ti no escapa nada. Y si lo hizo conmigo, el mismo poder. Desciende sobre tu vida. Desciende sobre tu casa. Desciende sobre tus hijos. Y tú puedes ser sana. Y te levantas. Y el propósito se cumple en ti. Porque de Dios nada escapa. El Dios es perfecto. Y aun cuando ahorita dices, como en un momento lo mencionamos. Wow, pero que bueno, que agradable y que perfecto estoy viviendo. No veo nada. Grábate que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y en su tiempo vas a ver todo lo hermoso, lo bueno, lo agradable y lo perfecto que Dios tiene para tu vida. Solamente apodérate y aferrate de esa fuente. De esa fuente pura y verdadera. Porque tú tienes el nacedor. Si antes eras feliz, nunca te voy a decir que ahorita con la ausencia de tu esposo, wow, no. Eso queda, pero vas a recordar lo lindo de ese instrumento que Dios te dio para tener ese tiempo y para tener a sus hijos. Pero ahora te gozas de un Jesús vivo y resucitado en medio de tu casa. Amén. Amén. Así es, amada. Solamente el Señor. Solamente es el Señor el que te va a sacar de estas circunstancias. Amén. Amén. Primeramente. De repente hoy ves todo oscuro, pero recuerda que después de una noche oscura, viene la amanecer. Amén. Entonces crees en esa esperanza. Apodérate, como dice mi hermana Fabiola, apodérate de la palabra del Señor y crees. Y crees en la palabra. Amada, crees en el Señor y verás que vas a ver resultados maravillosos en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora es el Espíritu Santo el que va a llenar. Hoy eres libre. Hoy si tú vas a creer en esta palabra, amada, si tú vas a creer, hoy vas a ser libre en el nombre del Señor. Amén. Y también te digo que si va a haber un arcoídeo lleno de colores, que si vas a volver a sonreír, que si vas a tener la libertad de poder llevar a tus niños a un juego de fútbol, a un parque. Y que si vas a sonreír, que si vas a poder ser sana cuando estás en una playa y ves un matrimonio, tú vas a compartir la alegría de ese matrimonio y te vas a gozar. O sea, que hoy te duele no tener a tu esposo y ver una fotografía de una pareja y vas a decir quizás, wow, Señor, eso es normal. Pero que en tu futuro tú vas a poder gozarte y disfrutarte de ver una pareja a plenitud. Porque Cristo es tu Hacedor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, yo estoy de verdad complacida de ver una palabra porque el Señor ha estado en el asunto. Amén. Gloria a Dios. Hemos sentido la presencia del Señor. Así es. Hemos sentido de verdad la libertad de saber que Él está en nuestra vida. Amén. Y que cumple a cabalidad el propósito que tiene escrito para nosotros desde siempre y que llena todos los espacios. Amén. Yo siempre digo que no hay nada en este mundo que puede llenar los espacios. Así es. Todos los vacíos solamente lo llenar el Padre del Señor. Amén. Nuestro Hacedor y nuestro Creador. Amén. Amén. Bueno, yo igual, yo estoy impactada, confrontada, porque es un reto. Es un gran reto y estamos en la posición de ser esposas. Ellas fueron esposas, nosotros, vean, somos esposas y escucharlas a ellas hablar de todo su proceso no es fácil porque uno, los cimientos allí se mueren. Pero es Dios hablando de nuestras vidas. Es Dios fortaleciéndonos. Yo digo que este material no es solamente para quien no tiene su esposo. Yo digo que este material también es para quien la que lo tiene ahora. ¿Por qué? Porque debemos definitivamente corrernos a plenitud en el Señor, sea teniendo nuestro esposo o no. Porque lo decía Fabiola al principio, nosotros debemos entender que puede cambiar el escenario, puede cambiar el panorama. Y es decir, no queremos entender que eso puede pasar y nos hacemos la vista gorda ante eso y no nos preparamos. Y no es que usted va a estar pendiente o pensando, vea que va a fallar, va a faltar y ¿qué voy a hacer? Y no hablo de eso. Hablo de definitivamente de una relación tan profunda. Estaba hermosa con el Señor. Que me permita poder afrontar con interés y con valentía avanzando cada reto de la vida. Y eso es lo que me retan ellas hoy. De tener una relación tan profunda con mi padre, que me permita tener la fortaleza y la interés para seguir enfrentando cada circunstancia de la vida. Y poder disfrutar cada etapa que el Señor me dé. Y que del momento malo, va a pasar. Aunque parezca imposible, tener la certeza de que va a pasar y Dios va a dar el fin. Amén. Entonces es que siempre creamos, mi Francia, que los planes del Señor siempre son de bien. Eso fue algo que a mí me ayudó. Yo siempre decía, tus planes son de bien, tus planes son de bien, tus planes son de bien. Como lo de eso para los planes son de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos. Amén. La esperanza del Señor. Entonces no dejes de ver nuestros podcast, no te apartes de allí. La próxima semana viene la segunda parte, que nosotros nos quedamos aquí conversando un poquito más. Porque vamos a preparar ese material. Pero yo creo que hoy ha sido contundente, ha sido bendición. La presencia del Señor ha estado aquí. Así que dale me gusta, deja tu comentario, comparte tus redes sociales, suscríbete a nuestro canal. Y nos vemos el próximo martes en otro tiempo de bendición. Bendiciones para el Señor. Que lo bendiga. Amén. 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 Amén.